Ahí están, ahí están unos jóvenes viéndolas y ya están refrescando. Recuerde que hace poco estaba haciendo bastante calor. Bueno, a las playas de las aceras de la casa hay que irse a bañar. Mire, Pablo. Si no hay billete, mire. No, pero no creo que esté. Y se vuelven a meter otra vez. De verdad. Sí, se vuelven a meter. Y usted dice no se la lleva la corriente como se la va a llevar, Pablo. Sí, yo creí que era una corrientada. No, pero es corrientada. No, Pablo. Si es corrientada, mire. No, es que aquí repiten, pero nos ha mandado así varios videítos donde se vuelven a meter. Bueno, Pablo, pero si ellas son felices. Si son felices haciéndolo, que lo disfruten. Si de todos modos el ambiente lo pone uno y si ellas, esa es la manera en la que se sienten cómodas y están satisfechas haciéndolo, adelante pues. Y en su pescadito, comérselo ahí en la orilla. Sí, su bebidita y todo. Mire, pero las pantuflas se las quitaron porque así se las lleva. Sí, solo el traje de baño les faltó. Sí, solo el traje de baño. Bueno, llueve en la capital de la República de Honduras, Teucigalpa y Comayagüela. Tomen las precauciones del caso si usted vive en zonas de riesgo. Y el llamado es a los cuerpos de socorro, el cuerpo de bomberos. Veros.